Un día que una reina bailaba Tan radiante y alegre y su nombre brilló Cumbia que al sonar los tambores Carnaval de colores en mi tierra nació Cumbia, cumbia suena el tambor Cumbia que rocío la bailaba Cumbia que mi pueblo clamó Cumbia que una reina soñaba Cumbia, cumbia suena el tambor Cumbia que rocío la bailaba Cumbia que mi pueblo clamó Cumbia que una reina soñaba Cumbia, cumbia suena el tambor Cumbia con su vela prendida A una reina aflida Su tristeza quitó Cumbia que una noche dorada A la luna embriagada Con su ritmo de amor Cumbia, cumbia suena el tambor Cumbia que una reina soñaba Cumbia que mi pueblo clamó Cumbia que rocío la bailaba Cumbia, cumbia suena el tambor Cumbia que una reina bailaba Cumbia que mi pueblo clamó Cumbia que rocío la añoraba Cumbia que rocío la cantaba Ca hora, cumbia suena el tambor Alba, bala, bala